Acompañando a Jesús, una serie de meditaciones que te ayudarán a hacer oración con don Sebastián García Noblejas, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei. Es primavera en Judea. Con el deshielo de las nieves de los montes Líbano y Hermón, el Jordán ha crecido considerablemente. Juan, el bautista, deja el lugar donde bautiza y se retira a Betania, en la otra orilla del Jordán. Allí recibe una embajada singular. ¿Os acordáis de aquellas escenas que nos cuenta el Evangelio narrando la predicación de Juan el Bautista? Así lo comentaba San José María. Buen murmullo se había organizado. ¿Será el Cristo? ¿Será Elías? ¿Será un profeta? Tanto ruido se armó que los judíos le enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? Hasta el Sanedrín han llegado rumores sobre Juan, el profeta que arrastra a las multitudes con el fervor de su palabra. Nada hay en su predicación contrario a la enseñanza de la ley, pero deciden interrogarle y le envían mensajeros. Es el evangelista San Juan quien narra con detalle estas escenas. Con ojos poco sobrenaturales, podría parecer que Juan desaprovecha una ocasión de hacer prosélitos. Incluso podía haber contestado con el testimonio que Jesús había de dar de él. Él es aquel Elías que debía venir. El que tenga oídos para entender, entiéndalo. Pero los que fueron a preguntar a Juan no estaban en disposición de comprender bien esas palabras. Y él confesó la verdad y no la negó. Ante la negativa del bautista, los enviados, que eran de la secta de los fariseos, insisten en su averiguación. ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. ¿Se acuerdan entonces de la profecía de Malaquías, que anuncia la llegada de un profeta semejante a Moisés para preparar la aparición del Mesías? Pero Juan también niega ser ese profeta. ¿Quién eres? Le dicen sorprendidos. Para que demos una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Seguramente muchas personas escuchan tan singular conversación. ¿Acaso esperan una revelación sensacional, un anuncio maravilloso? Pues es grande la popularidad del bautista y la expectación del Mesías. Sin embargo, Juan responde. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Los enviados de Jerusalén quedan decepcionados por la respuesta de Juan. Verdaderamente, en el desierto cayeron sus palabras, comentaba también San José María, porque aquellos que parecían desear la verdad no la escucharon. Le preguntan de nuevo, ahora con un tono de reconvención en la voz. ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. ¿Cuántas veces se podrían decir a los amigos y a los compañeros de trabajo de muchos aquellas palabras del Santo Evangelio? En medio de vosotros está el que vosotros no conocéis, Jesucristo. Sin espectáculo, con una sobrenatural naturalidad, Cristo se hace presente en nuestra vida y en nuestra palabra para atraer a la fe y al amor a quienes nada o muy poco saben de la fe y del amor. La comitiva de fariseos regresa a Jerusalén. Al día siguiente estaba allí de nuevo Juan y dos de sus discípulos. Y fijándose en Jesús que pasaba, dijo, He aquí el Cordero de Dios. En los rostros de quienes rodean al bautista se refleja una pregunta, porque él les explica. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo. Juan no busca su propia gloria, ni pretende aparentar ante sus discípulos. Juan se sabe instrumento para preparar el camino del Señor. Así hemos de comportarnos también nosotros. Y de este modo, al ver las maravillas que el Señor está ya comenzando a hablar por nuestras manos en tantas criaturas que a nosotros se acercan, no tendremos la tentación del orgullo, porque en el fondo del corazón resonará aquel versículo del Salmo. Juan, sólo tú eres, Señor, el que haces cosas admirables, y así das a conocer a las gentes tu poder. Juan no se contenta con dar el testimonio de su ejemplo. Vuelve a hablar a los que le rodean. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautiza en el Espíritu Santo. Lo mismo hemos de hacer nosotros. Dar testimonio. Ofrecer el ejemplo de una vida cristiana. San José María lo expresaba con una frase muy gráfica. Testigos mudos, decía, no me sirven. Callar es más cómodo. Pero un cristiano no puede permanecer como emboscado. Por eso hemos de hablar avalando nuestra palabra con la coherencia de nuestra vida. En estos tiempos de confusión, confusión buscada por muchos, en estos tiempos de confusión no podemos dejarnos llevar del temor para difundir la verdad que conocemos. además de porque es la más racional es que es el mismo Dios el que nos lo ha revelado y la Iglesia nos la enseña en su nombre. No podemos andar encogidos. Hay que decir la verdad con claridad y con caridad. Siempre con caridad. Siempre manifestando lo que tenemos la suerte de haber podido llegar a conocer. Así seremos testigos eficaces de Jesús. Así seremos verdaderos evangelizadores, anunciadores del gran mensaje de salvación. con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra entrega, con nuestro amor, pero también con nuestra palabra. Testigos mudos no me sirven. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María que ella nos alcance la fortaleza necesaria para ser testigos fieles de Jesucristo. Fuertes como los que ahora necesita en el mundo. En este mundo que va como desorientado pero que tiene siempre la posibilidad de encontrar la referencia segura que es Jesucristo. Por eso Madre nuestra alcánzanos esa fortaleza para que no nos embosquemos para que sepamos dar la cara sin miedo a nada ni a nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!